¿Qué tal mis bisucones? Bienvenidos otra vez más a mi canal. En este vídeo pretendo reaccionar una cosa, que mira que yo soy fan, muy fan, de Pokémon. De toda la vida, desde que salieron. Aquí mi habitación, pues, a ver, por aquí detrás precisamente no se ve, no tengo nada de Pokémon. Pero aquí delante pues tengo, uff, Charmander es mi Pokémon favorito, tengo Pikachu. Aquí detrás de la bandera de Argentina también tengo muchos peluchos de Pokémon. Y bueno, algún videojuego jugué. Era el Zafiro, creo que era el primero que jugué y bueno, guau, me encantó. Sale en la serie Pokémon una parte del Team Rocket, aquí o menos en España lo llamamos Team Rocket, allí lo desconozco. Que, por lo que veo en el título, es el lema de Team Rocket en versión flamenqueado. Flamenco de España, o sea, muy raro. Hay la versión latina, que esa es la gracia de ver este vídeo, y obviamente la versión española. Y este vídeo va a ser muy corto, dura un minutito. Así que dentro, intro, y a ver de qué manera lo hacen. Porque el Team Rocket en plan flamenco, yo no lo veo, ¿eh? Versión latina, a ver. Y olé. No me veo encantador con este peluchín. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los vascos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta Cataluña. Es que sí. ¿Cataluña ha dicho? Al equipo roque, viajando a la velocidad de la luz. Rizna Chauro, prepárense para luchar. ¡Ay, madre! ¡Violé! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dirá? ¿Dirá Cataluña la versión española? Dos, tres. ¿Por qué buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para proteger el mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar al enemigo de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. ¿Quién es sí? ¿Quién es? El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. ¡Tacatá! ¡Rendíos ahora o preparaos para luchar! ¡Ole, bien dicho! Vale, a ver. Lo flamenco es normal. Que en español, cabe añadir aquí la cosa. Que lo hacen de puta madre. Porque, a ver. Nosotros tenemos, pues, el flamenco en nuestras venas, ¿no? Y ole. Y oye, bien dicho. Niño, ven pa' acá. A ver. Menudo vídeo está haciendo la cagome bezucona. Le voy a poner un like como una caza, como la copa de un pino, chaval. Vale. Muy bien. De puta madre porque es nuestro país. Pero, ¿desde cuándo Latinoamérica dice Cataluña? Ya sabéis que yo vivo, pues, en la región catalana. Pero es que me he quedado con una cara de... A ver. Tengo que volver a ponerlo, ¿eh? La versión latina. Justo cuando dice eso. ¡Oh! ¡Prepárense para los problemas y ole! Y ole. No me veo encantador con este peluchín. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los vascos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta Cataluña. Pero extender nuestro reino hasta Cataluña. Es que esto me ha pillado completamente de sorpresa. Y lo de... Ha dicho lo de los vascos. Y claro. No sé qué, no sé cuántos. Y ole. Que era muy frío. A ver. De ole mi alma. Nada, ¿eh? ¿Sabes? Más sangre en las venas. Pero bueno. Sé que es muy complicado. Y encima es una cosa muy graciosa. Porque Pokémon es hecho en Japón. O sea. ¿Qué tiene que ver? Flamenco aquí. El otro vestido como de tutú. De bailarina. Bueno. Pobre... El otro personaje siempre hacía caso a... A Jesse. Bueno. En español lo llamamos Jesse y James. Y el Meowth. Lo llamamos así. Y claro. Cuando el gato. El gato este habla. Que no me acuerdo por qué habla. El Pokémon gato. Hace ya muchos años que no veo Pokémon. De verdad os lo digo. Es que cuando acaba el final dice... ¿Cómo lo dice? O sea... A ver. Vamos a poner el momento justo. Y ole. No. Y aquí la versión. Aquí. Un momento. Aquí. Llega la velocidad de la luz. ¡Sacatá! Rendíos ahora. O preparaos para luchar. ¡Ole bien dicho! ¡Ole bien dicho! ¡Ole bien dicho! ¡Bien dicho! Ponen ahí el... El acento. Pero que bueno. Que es normal que España nos salga bien. Si hiciéramos... Yo que sé. Doblando. Versión. México. No. O sea. No. No. Es que normal. Es normal que no le salga bien. Pero me sorprende que... Que Jessy vestida de flamenca. Oye. Que los colores... Me gusta mucho siempre la combinación rojo y negro. Muy pasión. Y... Y ole. Ole por ellos. Pero no recuerdo haber visto eso de pequeña. Mira que me miraba casi todos los capítulos. Por no decirlos casi todos enteramente. Si encontráis más doblaje así. Que también intervenga un poco de español o algo así. Pues también es aún... Le da como más característica. ¿No? O sea. Es más resultón. Aquí sí que puedo opinar. Porque es algo de español. Algo flamenqueado. O sea. Madre mía.